Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 27 de octubre Meditando Filipenses 4.13 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy leeremos un fragmento de la carta dirigida al Padre Benedetto da San Marco Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole, Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar y perfección al terminar Amén Disponemos entonces el corazón, el alma y los oídos para escuchar esta carta del Padre Pío Y orar juntos Todas las cosas sobrenaturales Nunca dejaron de producir en mí un fruto notable Estos favores celestiales han dejado en mí Además de los efectos propios de cada favor Estos tres efectos principales Un admirable conocimiento de Dios y de su incomprensible grandeza Un gran conocimiento de mí mismo Y un profundo sentimiento de humildad Al reconocerme tan atrevido al ofender a un Padre tan santo Y un gran desprecio de todas las cosas de la tierra Y un gran amor a Dios y a la virtud Reconozco también que de estos tesoros celestes Me ha venido un grandísimo deseo De tratar con las personas que más han avanzado En los caminos de la perfección Las amo tanto Porque me parece que me ayudan mucho A amar al Autor de todas las maravillas Dios Me siento también muy impulsado A abandonarme del todo en la providencia Y ya no me preocupan las cosas Sean prósperas o adversas Y todo esto tiene lugar sin ansiedad Ni preocupación Oremos juntos Padre Celestial Estoy aquí Otra madrugada Otra mañana Ante ti A través de esta oración Para agradecerte por tu amor infinito Para darte gracias por la dicha de un nuevo despertar Y por darme la felicidad Y por darme la felicidad de abrir los ojos Para ver tu grandeza Reflejado en todo lo que me rodea Gracias por todo lo que nos das Por cuidar de nuestra noche Y por estar con nosotros durante el día Te presento a todas las personas Con las que voy a tratar hoy Con las que me voy a cruzar Que solo traigan noticias Y mensajes de paz De alegría Que todos vengan en paz Y se vayan con tu paz En el corazón En la carta del Padre Pío de hoy Nos dices De los beneficios de las cosas sobrenaturales Estas son las consecuencias De hablar contigo a diario Que solo trae fruto en abundancia Y no puede ser de otra manera Si me acerco a tu luz Estaré en la luz Y todo será claridad Si me alejo de tu luz Entonces habrá oscuridad Y todo se verá turbio Y nosotros Nos empeñamos muchas veces En ocultarnos de tu luz Para que no se vean nuestras faltas Pero eso trae la consecuencia Contraria a lo que dice el Padre Pío Es decir Es decir No veremos las cosas sobrenaturales Que tú Padre Dios Todopoderoso Puedes realizar en mi vida Y en la vida de mi familia Cuando estamos en la luz Cuando estamos contigo Cuando estamos pegados En la oración Diariamente Entonces viene otro beneficio Que lo dice el Padre Pío Al final de este fragmento Al Padre Benedetto Ya todo está completo Ya no necesito nada Ya no importa si hay escasez Si las circunstancias Si las circunstancias son adversas O favorables Porque si tú estás con nosotros Entonces todo saldrá bien Y lo confirma la lectura sugerida de hoy Todo lo puedo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Si Cristo está conmigo Todo lo puedo Si tú estás conmigo Señor Todo se puede Gloria a ti mi Señor Jesús Gracias Padre eterno Luz del mundo Tú eres el buen pastor Que nos cuida y guía En este camino llamado vida Y por eso nuestros días Solo serán para servirte Y adorarte a ti Padre milagroso De infinita bondad Ayúdanos a ser como el cordero obediente Siempre con su pastor Para nunca estar en riesgo De que venga la maldad Y nos dañe Señor Tú eres el pan vivo Bajado del cielo Tú eres el alimento verdadero El que alimenta mi alma Tú eres un Dios bueno y generoso Por eso Hoy te suplico que mires por los problemas De mis hijos, nietos, sobrinos De mi familia entera Ellos te necesitan Tú sabes sus necesidades Ellos buscan empleo Un empleo digno Un empleo Con remuneración justa Ellos buscan Un hogar Un techo Ellos buscan Salud Reconciliación Dales un hogar Que susurre al oído El camino por el cual debemos avanzar Que liberes nuestra senda de los peligros Y que nos colmes De bendiciones Y de tu amor Gracias Padre Santo Por escuchar mi oración Una vez más Amén El camino por el cual debemos avanzar El camino por el cual debemos avanzar